Me detengo y me despierto Y te encuentro en lo bello de lo pequeño En lo que pueda parecer repetido Y me despierto a mí misma Que respiro, que vivo y me fascino Porque todo me habla de ti Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta De esta mi pobre casa Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Hace falta que despierte Que los ojos de mi espíritu Con tu luz Me descubran que estás dentro de mí Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Sé que vives Eres tan real Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Cada día, cada instante Como mendigo llamas a mi puerta Me suplicas que reconozca Las señales de tu amor Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto a tu presencia Ven Señor, te abro la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Estás aquí Oh, 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 oh.